Por eso te voy a utilizar esta bellísima botella. A ver, tócala. ¿De qué es? De Coca-Cola. ¿Tiene de quién es? Es mía, dije de quién es. Vicky, tócala. ¿De vidrio? ¿Fuerte? Esto es lo único que vas a recordar de toda la noche, ¿ok? Atención. Atención. Ahora lo voy a recordar, compañero. Eso es. Muy bien. La botella de vidrio va en la bolsa que me regaló Felipe Calderón. Es del pan. La botella va en la bolsa. O sea, atención. Mucha atención. La botella desaparecerá en tan solo tres segundos. Uno, dos. Y la botella desapareció. Uno, dos, tres. Y la botella desapareció. ¡Apareció de nuevo! ¿Qué querías, testigo? ¿Qué querías? Que me tirara la botella y te da uno, dos, tres. Y la botella desapareciera así como... ¿Qué querías? que quieran ver la salida del globo mañana, a la misma hora en la de este canal muchas gracias